Hola amigos, aquí tenéis un nuevo vídeo de Nicoacuilis. Hoy vamos a hacer un bocán de colores. Espero que os guste, vamos a hacerlo. Estos son los materiales, agua, aceite, colores y también pastillas letras que hacemos burbujos. Hola amiguitos, hoy vamos a hacer un experimento, que este experimento es un bocán. Primero, hay que echar aceite. En un vaso, vamos a hacerlo de dos colores. En un vaso y en otro vaso. Segundo, agua. En un vaso y en otro vaso. Tecela. Colores. Rojo en este y azul en el otro. Parece una caca. ¿Es una caca de ahí? No pasa nada. Ahora el azul. Cuarta. Cuarta. Mirad. En uno. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guay! En otro. ¿Qué pasará? No está pasando nada. No sale ni nada. ¿Y? Este se está quedando azul. Pero este es regular, ¿eh? Este va mejor, amiguitos. Este... Por eso es que se queda mal. Vale. Bien. Este va mejor que el otro. Está generando más rojo. ¡Mira, aquí está la pastilla! Bien. Vamos a mezclar colores, amiguitos. Azul con amarillo. A ver qué tal. Aceite primero. Que ya lo he dicho todo en el otro capítulo. Que no mezclamos. En este vamos a mezclar. Pues sí, ya subió mucho. A ver, por bujillas. Amarillo. A ver... A ver... A ver... La pastillita. Tanananananananana. ¿Qué? ¿Qué? Me lo va subiendo bien. Se parece más a verde. Se parece verde, amiguitos. Es verde. ¿Qué? ¿Qué? Es verde. Pues si viene una ola, ya es negro, eh. Si viene una ola, ya es negro, eh. Por algunos agujeros se ve verde. Abajo se ve negro. No sé por qué. Espero que os haya gustado mis volcanes. Hacedlo en casa que es muy sencillo. Espero que os haya gustado. Dadle a like y a la campanita. Besos, acuílis. Pero... Que... Pero... Ong. Gracias.